Los partidos políticos del Cantón de Corredores ya están eligiendo sus representantes para alcaldes, regidores, síndicos y los consejos de distritos. En el Partido Unidad Social Cristiana, la señora Katherine Rodríguez Maroto fue propuesta para primer lugar como regidora del Cantón de Corredores. Ya se aproximan las elecciones para la municipalidad de cada uno de los cantones a nivel del país y ya los diferentes partidos se han organizado, han hecho sus asambleas cantonales y han elegido los candidatos a los puestos de alcaldes y también las regidurías y los síndicos y los consejos de distrito. En caso de su persona, doña Katherine, ¿cuál es su postulación? Bueno, los compañeros decidieron proponerme para el primer lugar como regidora del Cantón de Corredores. Voy en conjunto con el señor Joel Bermúdez, él es el suplente, yo iría de titular para regidora del Cantón. ¿Y en los demás distritos cómo andan? Bueno, se eligieron compañeros y compañeras de diferentes lugares del Cantón. Recordemos que los regidores son cantonales, no son distritales. De manera que en el segundo lugar va un dirigente comunal muy reconocido, que es el señor Víctor Rojas de la Asociación de Desarrollo de Laurel. En el tercer lugar va la señora Leticia Hidalgo, que vive en Cuervito de la Cuesta. Y ahí va una alternancia de hombres y mujeres, comunalistas de diferentes lugares del Cantón. ¿Ya están listos, preparados entonces para esta contienda que por lo visto va a ser bastante dura? Bueno, estamos listos, estamos trabajando en el programa de gobierno para proponerles a los vecinos y vecinas del Cantón. Tenemos muchas expectativas con respecto a las diferentes candidaturas. Creemos que representamos a los corredoreños en cada una de las diferentes facetas y escenarios en que cada uno de nosotros nos desempeñamos. Desde ya, más bien, ¿no y Catherine hacen un llamado para que el día de las elecciones salgan a votar? Desde ya, Freddy, la gente en general, las personas, cada día se desencantan con la participación política. Pero tenemos que recordar que en este país la única forma de poder acceder a los puestos de elección popular es a través de un partido político. Y qué mejor de un partido político como la Unidad Social Cristiana, que ha sido un partido que siempre ha cumplido con las expectativas de las diferentes personas a nivel de todo el país. Es el 2 de febrero del 2020, no faltan tan poquitos días, el tiempo pasa rápido y necesitamos que la gente participe. Hay que recordar, Freddy, que durante muchísimos años Corredores se ha destacado por ser el cantón que pelea con Golfito por ocupar el último lugar en participación popular. O sea, es donde menos la gente sale a votar. Por el motivo que sea, pero es la única forma que tenemos los ciudadanos de expresarnos, de aprovechar las condiciones democráticas de este país. Y es saliendo a externar nuestra opinión y nuestra posición. Y tenemos también que escuchar a los diferentes candidatos y candidatas para oír por dónde queremos ver qué hay sobre la reactivación económica, la generación de empleo, qué pasa con temas tan importantes como el manejo del agua en el cantón de Corredores, qué pasa que tenemos años de que no hay un proyecto de vivienda, qué sucede con los jóvenes que no consiguen cómo desarrollar sus actividades después de que concluyen estudios, qué alternativas vamos a tener con respecto a la siembra de palma, y si solamente vamos a seguir sembrando palma y siendo un cantón palmero y arrocero, pero cuánto de eso le trae mayores beneficios al cantón. O sea, hay muchos temas que hay que conversar, Freddy.